Siempre enseña de más, pero no es lo que aparenta Cuando ella y la nota se combinan, se calientan al diente Y yo con poco ya estoy en la vuelta Tengo en mente un par de cosas No me la molestes que ella está caída ya Andan en un piquete y ella siempre está en mi cha Lo que pasa por su mente nadie se imagina, no Llena de pretendientes, pero ella no quiere nada Déjamela quieta, ella lo que le gusta, andar solita con pesca y tobeta Que nadie me la mire, que ella es mía, quiere conmigo na' más Y estar con más nadie le corre, ella conmigo na' más Yo, 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 ¿dónde está haciendo con ella travesura? Chula, una locura que me enferma y me cura Está dura la verdura Que nadie me la mire No me la molestes que ella está caída ya Andan en un piquete y ella siempre está en mi cha Lo que pasa por su mente nadie se imagina, no Llena de pretendientes, pero ella no quiere nada Después de hace rato intentándolo, ya le bajó Fuerte por tu cintura te agarro y yo ya te pillé Disculpa, parece que nada le asusta Como la toco le gusta, a su manera me gusta La bellaca resulta que me salió, en lo oscuro se botó Quise darle un beso y su boquita no me la quitó Que nadie me la mire, que ella es mía, quiere conmigo na' más Y estar con más nadie le corre, ella es conmigo na' más Siempre enseñaremos, pero no es lo que aparenta Cuando ella y la nota se combinan, se calientan al diente Y yo con poco ya estoy en la vuelta Tengo en mente un par de cosas Ando con el Dalmanson y Flash Bandicoot, el Zorro Trabajo Leandro Playa Saturno Trabajo Esperé su turno Trabajo 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 Trabajo